Muy buenas, muy buenos padres y velenas, estamos aquí en... ¿Bad Boy? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama, vamos. Hemos vencido a Beboop, a Rosteddy, a Leverhead, y ahora por lo que parece ser vamos a por un camaleón, así que vamos pa' allá. Nos quedan 19 minutos y medio. A ver, jugar a muchos juegos y lo que pasa. A ver, ese es el que se dispara. Va, va, va. Vale, me tengo que aprender lo que va siendo la zona, eh. Hasta no aprenderme la zona, me van a estar crujiendo. Casi, casi, casi. Guau, 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 eso, 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 eso. Perfecto. Cabrón. Vale, ese era peligroso, eh. Visto que ese abarca bastante la zona, eh. Disparo. Esto casi no lo uso, así que viene bien si aprendo a usarlo. Ah, le había quitado ya todas las armas a ese. Cabrón. El jefe. La vida. Hostia, que jodido, ¿no? Vale, vale, no pasa nada. Un minuto, minuto y pico, minuto y pico. No, esto no, esto no. Eso hasta tanto no. Vale, vale, le queda poca vida a ese, eh. A este le queda nada. Unos disparidos. ¡Este es peligroso! No, tío, de verdad. Vaya manera de darme las contas. Y, y, y. Dios, que reflejos. ¡Reflejos gamer! ¡Reflejos gamer, chavales! Y eso, no sé, eso ha sido... Eso ha sido suerte gamer. Vale, joder, que rápido he venido el jefe, ¿no? Nada, me mata, me mata, me mata. Me mata. ¡No, la vida! Demasiada suerte, eh. Demasiada suerte. Tío, es que... Que casi no le doy. ¡Oh, Dios! Casi me da, casi me da. ¡Uh, logro, chavala! ¡El Reflex Master! Vale, perfecto. Mira, ese logro no lo tenía. Bueno, lógicamente no lo voy a tener, ¿no? Eso parece la pared de Mario Bros. La que tiene cara de caballero siempre. Eso qué coño es. ¡Eh! ¡Eh! Me están empujando hacia los lados. ¡Eh! Vale. Igual. No creo que sea vencer... Ya me ha quitado dos vidas, eh. Por cierto. ¡Joder! Y van tres. ¡Y! Casi tres. Y casi la cuarta, iba a decir. ¡No! ¡Bien! ¡Me cagamos! ¡Hostia! Está... Está con los que... Ruedan tela, eh. Vale. ¡Qué cabrones! ¡Que no son los que ruedan! ¡Son esos! ¡Son estos de aquí! ¡Cabe! De encima me frena lo que va siendo el... No me... No me... No me hace gracia, eh. Vamos a quitarnos del medio estas pirigoyetes. ¡Go, go, go! No sé por qué me venía a la mente algo de una serie, tío. Que se pone así. ¡Go, go! Dame la vida. Que lo voy a necesitar. ¡Jefe! ¿Jefe? ¡Es esto el jefe! ¡Esto es el jefe! ¡Eso es el jefe! ¡No, venga! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Habéis visto todo lo que ha aparecido ahí? Esta... Esta... Esta me va a hacer repetirlo a un par de veces. También ha apuntado muchas veces al que no... Cuando no quiero que apunte al que quiero que apunte... ¡Vamos! ¡Tela! Nada, nada. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el... El intento. El intento le voy a... Le voy a mandar por culo, el intento. Demasiada suerte. Bueno, ¿o qué? Va a venir ahora, creo. Claro, es que... Mira todo. Vale, venga. ¡No te acabes! ¡Oh, Dios bendito! ¡Ha sido la suerte bendita ahí! ¡Venga! Es que eso, no sé cuántas pantallas más habrá. O sea, ¿habrá 25? O sea, tiene que haber un jefe más, aparte de este. ¡Ay, me pica! Acabamos de afeitar, me pica. ¡Action! A ver, ¿estos qué hacen? Por lo que he visto, creo que lanzan... Lanzan un lanzallamas, sí. Lanzan un lanzallamas. Perro, que te he visto venir. En un momento decía, este seguro que sale. ¡Cabrón! ¡Eh, la rata, chaval! ¡Mierda! Dame todo lo que tengas. Claro, se cubren ahí. No los puedo dar, se cubren. ¿Cómo? ¡Qué bien! Bueno, aquí la putas, amigo. ¡Hostia, mira cómo lo escupe, tú! ¡Eh, pajarito! ¿Cuánto viene el jefe, amigos? Ahí viene el jefe. ¡Ah, el jefe es la puerta! El jefe es la puerta, chaval. Una menos. ¡Uh! Esa ha tenido su cosilla, ¿eh? Es en plan ir rápido, pero mola bastante el juego. O sea... ¡Te matan! Bueno, lo que tiene, ¿no? Por eso se llama Infierno de Balas. ¡Buah! Ya me imagino lo que va a pasar aquí. Si rompo la cápsula, sale el jefe, ¿verdad? A ver, que así no hago nada yo. Mira, he matado a los dos a la vez. ¡Qué bueno, ¿no? Bueno, voy a matar a los dos. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Scoop es cuando te da la gana! ¡Scoop es como te da la gana! ¡Y todo lo que te da la gana! ¡Uh! ¡Venga! Dame todas las armas. Si rompo esto, a ver qué hay. Es un jefe, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta mierda en pantalla? ¡Vaya! ¡Dame la vida, dame la vida! ¡Muerete! Cabrón, ¿eh? ¡Ah! Tiene vida encima, tío. Tiene vida toda ella. ¡No, no, no! ¡Me habéis encerrado, tío! ¡Me habéis encerrado, tío! ¡Tío, no vales! ¡Es una puta encerrona! ¡El puto PES ha quedado ahí disparando! ¡Con lo más normal del mundo, ¿no? ¡Claro! ¡Es que mira! ¡Me quedo ahí! ¿Qué ha sido eso, chaval? ¿Cómo he hecho eso? Se me había olvidado que podía disparar de esta manera. No pasa nada. Esa es normal que me diera. Era muy sencillo. O sea, es que se acumula bastante la pantalla. O sea, hay mucha cosa en pantalla. Demasiada cosa en pantalla. Es que me cago en el bicho ese que... Joder, de verdad. Deja de poner huevos, ¿quieres? Deja de poner huevos, de verdad. No, no se hace. No me dan la opción, tío, de mejorar. Es que no llevo tampoco en este. ¡Dame vida! ¡Aquí no hay, para protegerse! ¡No, tío! No puede ser, 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 no puede ser. No puede ser. Vas con todo el cuidado del mundo. Esto es cuestión de... Pues eso, venga va. Venga va, venga va, venga va. Vamos a matar a este. Vamos a matar a estos. Vamos a ir en orden porque... Porque se pone como les da la puta gana. Venga va, venga va, venga va. Tú primero, venga. Que eres tonto. ¿Y tú? ¿Y tú? Venga. Dame, dame, dame cosas, dame cosas. ¡Ahora! Vaya, no era precisamente esto lo que quería, pero venga va. Nada, me muero aquí también. ¡Uy, he matado dos! ¡No! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo la vida! ¡Viene, viene la vida! ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Apúntale este, por favor! ¡Apúntale! ¡Una vida! ¡Joder! Encima viene este otro. ¡Viva! ¡Ya está, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo peña? ¡Que me mata! ¿Te me mata a todos? No. Ahora es con cuidado, ¿eh? Ahora es con cuidado. ¡Gosh! Tú puedes, Yu, tú puedes, Yu, tú puedes, Yu, tú puedes, Yu, tú puedes, tú puedes. ¡Ay, la madre! Bueno, me da igual la E. Me da igual la E. Es la primera E que tenemos. Me da absolutamente igual la E. ¡Uh! Así que, fue todo sobre esto. ¡Agent Saber! ¡Justo en el momento! ¡Oh, me encantaría investigar ese arma de tuyo en inglés! ¡Eso es la voz que tiene un camaleón! ¡En mis unidades de combate de combate! ¡Uh! ¡El pensamiento en contra de mi corazón! ¡Vaya voz que tiene, chaval! ¡Vaya voz que tiene! La Tamanaga Plaza fue simplemente una distracción. Y después de ver tus labios secreos con todos esos droids modernos... ¡Es emocionante, ¿no? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, uuuh! ¡Ouuh! ¡Uuuh! 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 Se quita, estas cosas como si fuese algo malo, realmente no es nada malo, pero bueno. Antaño eso sería, vamos, una ofensa total si te lo dicen, hoy en día es que no debería serlo, porque ya deberíamos de ser más tolerantes. Estos ojos eran útiles, coges en tus sistemas de opresión y deslugos, tu silencio se llena con la culpación de mis palabras. No, es solo, tus ojos son súper grossos, son como, pulgando y mezclando este líquido mientras cambiando de color. Uff, no puedo mirar, pero wow, creo que... Es la cosa, la verdad, te da asco, pero sigues mirando. El que dobló al camaleón en inglés, es la hostia, ella es mi ídolo, es mi ídolo, es mi ídolo. Es la hostia el que dobló al camaleón, macho. Bueno, a vos que le pone. Hostia, no me la vi venir. ¿Qué cojones? Eh, nos ha pasado como tres pares de cojones el camaleón, que ya me va a matar. ¿Cómo, cómo, 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 cómo predico, cómo... ¿Qué crees que no puedo? Abarca todo. Tampoco es que se acerque mucho, ¿sabes? Para pegarlo. Bueno, ahí le pegaba bien. Si se acerca bastante le puedo dar con... Pero claro, o sea, si no para de enviarme mierda... Creo que es normal que me piden mierda, ¿vale? Pero bueno. Oh, ahora que está... Ah, ya no, ya no creo que llega. ¡Ah, que llega! Venga, va. Ahí le he pegado buena paliza, ¿eh? Ahí le he pegado buena paliza. Ahí le he pegado buena... Buenísima paliza. Bueno, le empiezo a dar ya... ¡Oh! ¡Hostia! Menos mal que no me ha dado. Bueno, bueno, tenía dos vidas. Tenía dos vidas. No pasa nada. Tenía dos vidas. Vale. Eh... Oye, ha durado este vídeo bastante, ¿eh? No me esperaba que fuese a durar tanto. Pero claro, es que al final me están matando cada vez más. Entonces cada vez dura un poco más. Bueno, no pasa nada. Me está gustando el juego porque es muy vital. Me parece que vamos a llegar ya al final. Estoy tapando el último enemigo, pero es un humano por lo que veo. Y sin más, mis seleccionadas. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Smasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!